Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. El atlético Bucaramanga se ha decidido por una defensa de cuatro y uno solo a Rick. ¿Qué opinas Maldini? El jugador en punta va a tener que valerse solo y trabajar a destajo. Tendrá que pelear con la defensa rival constantemente, conservar la pelota de espaldas a portería hasta encontrar jugada o algún compañero que se incorpore al ataque. No es fácil pero lo tiene que hacer. Es muy importante que reciba buenos balones por parte de los jugadores más adelantados del centro del campo. Así que yo supongo que habrá algún compañero que se aproxime para apoyar en una especie de 4-4-1-1. Ya se ha retomado el juego en el campo. Decide jugar por la banda izquierda. ¡Mete un centro rápido! La manda lejos y no se complica. ¡Balón arriba! A ver qué se saca de la manga. ¡Le pega duro! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético Bucaramanga! Y marca en el primer gol. Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos, este es el resultado. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso. ¡No se puede empezar mejor! ¡Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión! El Atlético Bucaramanga ha hecho el comienzo perfecto. Han salido derechos a por el gol. Han conseguido marcar. Tendrán que mantener el equilibrio en las líneas para sacar tajadas, seguro. Se trastabilla. La devuelve hacia la medular. Busca una buena jugada. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. 15 minutos de la primera mitad. El Atlético Bucaramanga. El Atlético Bucaramanga. Domina el encuentro, tanto en la posesión como en el marcador. Con un gol a favor. Buen robo de balón y contragolpe. Busca una buena jugada. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. La juega en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. No. Está perdiendo la pelea. Sube a toda máquina por la banda. Se hace con ella. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego. Para conseguir así el 1-0. Busca destino. Y la juega al hueco. Avanza junto al lateral del área. Quiere hacer lo espectacular. Ha borrándose. Busca el desmarque con un pase largo. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Balón en largo. El atlético Bucaramanga. Trata de crear juego. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Una lección de juego combinativo. Llega la ocasión. Ha dejado. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. La manda a la otra banda. El atlético Bucaramanga. El atlético Bucaramanga. Trata de buscar esa chispa. El atlético Bucaramanga. Ha hecho un buen primer tiempo. Y mantiene su ventaja. Tiene un disparo claro. Ha llegado bien al área. Pero al final le han robado el esférico. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. ¡Más gore gol! ¡No perdona! ¡Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad! Y la verdad es que ha estado muy avispado ahí, eh. Ha aprovechado el lapsus de la defensa y les ha castigado como corresponde. ¡No perdona! ¡No perdona! ¡Se colocan dos arriba! De momento lo están haciendo todo bien, perfecto, todo bien, sin duda. Están poniendo al rival contra las cuerdas. Y llegamos al final de la primera parte. Ha cumplido sus expectativas esta primera parte. Va a tener que pensar en cómo afrontar con esa finalidad. Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de 2 a 0. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. ¡Ahí va un balón en largo! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Busca una buena jugada! ¡La recibe! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Qué calidad! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡La defensa debe replegarse! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué habilidad! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Retrasan el balón y vuelven a empezar! ¡Está claro que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante! Después de haber participado en el gol, estaba claro que se le iba a ganar, ¿eh? ¡Esta es muy clara! ¡La manda arriba! ¡La juega en largo! ¡El Atlético Bucaramanga va a dos goles por delante, así que pueden sentirse un poquito cómodos! ¡Ahí van los cambios que estábamos esperando! ¡Vuelven a chocarse contra la defensa! ¡El Atlético Bucaramanga está tremendo interceptando pases sueltos como este último! ¡Manda un pase largo! ¡Balón para arriba! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Pero qué bien la defensa! ¡La pone en largo! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Está siendo una jugada demasiado larga quizás! ¡Y desbarata su ataque! ¡Balón largo hacia adelante! ¡Balón en largo! ¡Qué buen control! ¡La juega hacia la derecha! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! ¡La manda arriba! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡El Atlético Bucaramanga! ¡Sigue ganando por dos goles! ¡Está cerca de llevarse el partido! ¡Abre el campo! ¡Qué buen juego de pies! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Se interpone! ¡Y consigue alejar el peligro! ¡Va a marcar! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡El Atlético Bucaramanga! ¡Trata de crear juego! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! ¡El técnico estará feliz! ¡Han dado una auténtica lección de fútbol! Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? ¡Vol tempranero siempre suele ser decisivo! ¡Y les ha puesto el partido de cara! ¡En ese momento han dominado el rival y marcados sin problemas! ¡Y quiero dar las gracias a Maldini!